¿Cómo te llamas tú? Yo soy Gaby Reyes. Gaby Reyes, hoy estamos... ¿Qué nos estás preparando el día de hoy? El día de hoy estamos preparando Atole de Cempasúchil, aquí en Michoacán, en el Pueblo Mágico de Cuitzeo. Y queremos que hoy prueben, hoy se lleven sabores, olores, tradiciones, experiencias. ¿Y qué ingredientes ocupas? Necesitamos azúcar o piloncillo. Nosotros acá, pues, en el pueblo usamos el piloncillo, entonces es mucho más rico además. Necesitamos piloncillo, necesitamos canela, usamos la canela, necesitamos la masa. Obviamente, nuestro ingrediente estrella, que es la flor de Cempasúchil, ya deshojada. Y, bueno, lo ponemos a calentar, ponemos a hervir. Una vez que ya está hervida, vamos a ir incorporando nuestros pétalos, los ponemos a desinfectar previamente, y colamos el agua. ya que lo tenemos listo, vamos a ir incorporando los pétalos a la olla. Le ponemos solamente un poquito. para que vaya soltando el sabor. ¿Y estos pétalos sueltan el color que tiene la tole? Sí, tal cual. Tal cual. Suelta el color de la tole, lo vamos a obtener directamente de nuestros pétalos. Porque también, no sé si alguna vez por ahí habían escuchado que se hacen pigmentos directamente del pétalo de la flor de Cempasúchil, que aquí en Duceu se ha trabajado hace mucho tiempo. Ahorita, pues, bueno, ya vinieron colorantes, ya vinieron, entonces, pues, esa parte de la tradición se ha ido, pues, quedando a un lado, ¿no? Sería bonito aunque también se rescatara. Bueno, algo pequeño. Gracias, Gracias.